Alrededor de mil personas, partidarios y detractores de Donald Trump se manifestaron a las afueras del Centro de Convenciones de San Diego, en California. La presencia del candidato a la presidencia de Estados Unidos provocó que más de 100 elementos de seguridad fueran desplegados para dispersar a los manifestantes, en donde al menos cinco personas fueron arrestadas. Este evento fue el segundo en California, antes de las elecciones primarias del próximo 7 de junio. Con imágenes de Manuel Ocaño, Notimex.